Y continuamos con buenas noticias como les he venido contando a lo largo de todos estos días. Los World Travel Awards reconocen el liderazgo y la excelencia en todos los sectores de la industria global de viajes y turismo. La marca es reconocida a nivel mundial como el mejor sello distintivo de la excelencia turística y este año Ecuador obtuvo 25 premios. Hoy vamos a hablar de tres de ellos. Quiero darle la bienvenida a Tamara Carolis, que es gerente comercial de Metropolitan Touring. Buenas noches y gracias por acompañarnos y felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches, María Antonieta. Metropolitan Touring es un Destination Management Company regional que tiene oficinas, operaciones también en Ecuador, en Perú y en Colombia. Propietario, operador de los mejores productos de su clase en destinos icónicos como Galápagos, como Quito también. Y en esta vigésimo quinta edición fue elegido como mejor tour operador de Sudamérica en este 2018. ¿Qué representa esto para ustedes? Saber que obtuvieron votos a nivel internacional. María Antonieta, es para nosotros un reconocimiento fantástico. Metropolitan Touring tiene una trayectoria de 65 años. Estamos celebrando este año nuestros 65 años de operación. Y haber sido reconocido mundialmente por ser el mejor tour operador de Sudamérica es fantástico. Es un premio, es un reconocimiento a, digo yo, nuestra constancia, a un esfuerzo de equipo, de gente comprometida, apasionada, de mostrar lo mejor que tenemos en nuestros países. Así es que estamos contentísimos y nos pone un reto adelante. Muy importante también para seguir en el camino de marcar pasos importantes en mostrar los destinos en la industria de turismo, en servir de manera extraordinaria a nuestros pasajeros. Así es que estamos contentísimos. Eso te puedo decir. Bueno, pero este no fue el único premio. Como ya les mencionaba también, Metropolitan Touring es propietario de algunos lugares, como el Finch Bay Galápagos Hotel, que fue también elegido por séptima ocasión como el Hotel Verde, líder de Sudamérica 2018. ¿Cuál es el elemento diferenciador de este espacio, por lo cual anualmente es ya ganador oficial de esta categoría? Bueno, yo diría que es difícil presenciar una sola cosa, María Antonieta. Es un conjunto nuevamente de un esfuerzo, de estar ubicado en un sitio, en un entorno natural absolutamente extraordinario y operar en este entorno mostrándolo al visitante de una manera responsable, sostenible, que respeta la gente local, que incluye la gente local y finalmente operar lo que nosotros llamamos el turismo sostenible con esta propiedad, con el Finch Bay. Está ubicado en una zona muy privilegiada en la isla de Santa Cruz. Así es que yo creo que es un conjunto de esfuerzos, otra vez una continuidad de esfuerzos que la gente lleva a cabo, que nos hace ser reconocidos mundialmente por ser el mejor hotel eco verde en las Islas Galápagos. Otro de sus productos ganadores es el Mashfield Lodge, que ha sido nombrado Eco Lodge, líder de Sudamérica 2018. ¿Cuáles son las claves entonces para alcanzar este estándar de excelencia? María Antonieta, es complicado porque es un trabajo continuo que no para y yo creo que la Metropolitan Touring y los productos, los hoteles, la gente que conforma parte de estos fantásticos productos, es gente comprometida a adaptarse a los cambios que nos propone el entorno todo el tiempo, que nos exige el entorno todo el tiempo, adaptarnos a los cambios, a buscar la excelencia, a estar a nivel internacional con un servicio de una calidad elevada que podemos justamente darnos a conocer en el mundo. Entonces es una constancia en el trabajo, en todos los ámbitos gastronómicos, de experiencia, con el entorno, con la propiedad per se, con el nivel hotelero, con el estándar hotelero. Es un conjunto de cosas, a mí nunca me gusta contestar que es una sola cosa porque sería muy corto, sería muy débil este argumento, sino se trata de un conjunto de cosas que no puedes descuidar, no puedes descuidar un ápice para que puedas seguir en el camino de la excelencia y otra vez mostrándolo mejor al visitante. ¿Y cuál es la proyección de ustedes y de todos estos productos, a un corto, a un mediano y a un largo plazo? Bueno, yo dije al principio, esto nos impone un reto importante porque no nos vamos a quedar ahí descansando sobre estos reconocimientos. El reto es seguir siendo una compañía muy ágil, que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias que la vida y el entorno nos ampara y seguir teniendo, trabajando, desarrollando producto exquisito del más alto nivel en los países donde estamos operando. Tenemos un anuncio importante que hacer, que es que estamos trabajando en la construcción de un lodge espectacular en Colombia. Así es que la Metropolitan Touring no va a descansar nunca en buscar sitios icónicos, tener un producto de altísima calidad que pueda competir con los mejores vecinos en el mundo y pues de seguir a la vanguardia en lo que es el mundo turístico en el Ecuador y en los países donde estamos operando. Quiero agradecerle por habernos acompañado y felicitarla nuevamente. Éxitos, que continúen los premios. Muchísimas gracias María Antonieta. Un gusto tenerla por acá realmente. Felicidades.